¡Taca ta 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 ta! ¡Bum bum! ¡Ya ya! ¡Bum ya! ¿Qué onda loco? ¿Todo bien? ¿Qué mierda es esto? Tapbofo, Molinfo, Login, no sé qué cosa... Hay como una especie de raspadita y no sé qué sé... No sé, no sé, no creo que ganemos nada, la verdad... No sé, no sé, no sé... ¡No entiendo lo que dice ahí! No entiendo... Entonces, a ver... Gamatoto, vamos a ver... ¿Qué tal? Estamos acá con otro video... Me había olvidado de salud, boludo... Estamos con otro video del Valkyachts, tratando de hacer giladas... A ver... Expedición, pendejo, sí, anda... Hace un día que no entro, boludo, y no lo mandé hacer nada, el pelotuitor este... Bueno, supuestamente me dieron una bolita por un ticket de coso diario... No creo que no salga nada... Chica de no sé qué cosa... ¿Qué es esto? Me vuelve a traste, tío... No me cierre todavía... No sé qué abrir, boludo... Va a abrir esto... No creo que salga nada... Sería un milagro, sino algo nuevo... Y raro, y extraño... Sería un milagro épico, épical... Guarda, una bruja, raro... Esto ya lo tengo, me parece, ¿no? O es nuevo... Sí, ya lo tenía, gata bruja... Ya lo tenía... Quiere mejor esta unidad... Sí... Contra enemigos rojos... La hija de Emil... Re contra... Ya lo tenía, ya lo tenía, ya lo tenía... Bueno, vamos a empezar porque hoy tenemos... Tres ataques... Sí... Están estos hijos de puta de los zombies... El equipo 3... No... 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 Set 4, este no, contra zombies, tampoco, era set 1 Acá, set 1 El legendario set 1, en contra de zombies Vamos a atacar Italia, entonces Que hay zombies acá, está metido, atrincherado Tal cual el moco, el maco seco pegado en el borde de la nariz O en el interior de la nariz, ¿no? Vamos mejorando, ya sale un hipopótamo zombie Con la lengua de trastornado mental Vamos a tratar de hacerlo mierda Con estos 3 ya bastan El tema que el hijo de remil puta seguramente se va a pasar por abajo Saco eso porque no tengo ni idea, o sea, pintó Y la gata mágica, miren lo que es Miren lo que es, ahí se fue el hijo de puta, ¿ven que se escapó? A la pena sale, lo hago mierda Hijo de remil puta Ya salió un hipopótamo Ey, el otro hipopótamo, boludo Ahí salió, mirá Hijo de puta, salió atrás Ah, le hicimos mierda, no, ni caca en las tripas les quedó, boludo Perfecto, 10 piscas, esto que lo otro Perfecto, todo un trámite, la verdad Nada que no podamos controlar Nos vamos a desplazar y nos vamos al capítulo 2 Como pueden ver estoy muy cerca en el capítulo 1 Creo que me faltan dos ataques más en el capítulo 1 de esos zombies Ya lo hago, acá hay brote en, ¿en dónde? En Australia A patearle el culo a los zombies en Australia A ver, vamos a salvar a Australia de zombies La fucking shit, está muy cerca Sacamos esto, esto Perfecto Lo vamos a chingotear de lo lindo Ya estamos en un nivel muy superior para este tipo de zombies Ya no tiene ninguna chance contra nosotros Bomba por ese culo El único que nos puede dar un poco de hackea puede ser en el capítulo 3 Pero la verdad que al tomar por eso ya tú, tío Bomba por ese traste Batada por esa cola, listo 10.076 Perfecto, perfecto Zona controlada Entonces Encima no me van un puto co Todavía no conseguí Me pajerí y todavía no conseguí la Bueno, está todo creo que Acá hay un hija de puta A ver la isla de Pascua Es que quiero conseguir por lo menos la dorada, boludo La plateada Salí vos a hacerlo mierda Mejoramos Bomba por ese culo, muerto de un golpe Eh, salí vos Y salí vos Listo Caen como obispos suicidándose de una gran altura Mentira, correo A ver, bien Bomba por ese Ey Bueno, salgan ustedes entonces Porque me lo van a matar Hasta que estoy viendo Cucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucur de paso oriñen la cabeza hasta de piedra gigante, que no me acuerdo el nombre oriñenla, despequenla, escúpanla, salchiquen Uy, ¿a dónde van, Alan Paul? ¿Qué te pasa, amigo, qué onda? ¿Querés morir? Muerto Por cátinga Ahora sí, tocamos torre Listo Por lo menos, mi estatua Moai Perfecto No sé, creo que tengo 37 ahora acá 37, ahora no, en el capítulo 3 Mirá, en Tiempo de Gatos Hay festival de tesoro, pero acá no, ¿será porque están los zombis o más? Bueno, vamos a empezar Arabia Saudita, ¿dónde mierda están? Agarra En Argentina Mmm, me voy la traste, tío Es que me huele al trasero, tío, que es este hijo de puta, este gilipollas Me vale que va a terminar mal la cosa acá Me huele a culo Esto huele a culo, totalmente a culo huele Otra que salga de la torre Ya tiene que estar saliendo, no sé por qué demora tanto Ya está Salga, salga, salga Y llegó nomás, toca la torre el tío Listo, te vas rotísimo Está vivo papá, hace gordura Otro más de estos Perfecto, y esta, listo Es que algo de la torre, algo de la torre del Dieguito Marano El Dieguito Marano va a salir algo potente, seguro Algo pijanesio va a salir, seguro Seguro yo no lo pijanesio Ven, ahí ya se escapó una víbora del orto Nos lo mató Eh, boludo Lo mató el gato gordo, boludo Está dura la víbora puta esa, boludo A ver, bomba por ese culo Es que me la voy a guardar para el centinela porque es que algo va a salir Ahí está salido el mono este de mierda Mono Poronga Necesito el centinela ya mismo 5, 4, 8, 0, listo Y ahora salí vos Ya salió una foca, esto tindan mal Bien, 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 bien No, está controlado, está controlado Igual algo se escapó, me parece Algo se escapó y nos fue un gas Ahí está, eh, una foca de mierda Encima nos paralizó, boludo Bien, 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 rompe, rompe Hacemos mierda la torre y está, ¿no? Hay que aguantar la foca, además Uy, se habían fugado como 4 pájaros, boludo Habían fugado como 4 hijo de puta, ahí No, hay que aguantar la torre ya mismo, boludo Porque esto nos hace mierda Es que los pájaros son totalmente vergatarios No, listo Ah, se habían muerto todos, mira O no sé si murieron porque gané Creo que sí, murieron porque gané Bien, bien, no dieron ningún premio de nada La puta hostia No, no era acá No, no era acá Quiero ver porque por acá, por acá Festival de tesoros, bitch A ver, a ver, a ver, a ver Acá donde estamos, no, Madagascar nos había destruido Pero de una manera, abismo, Australia Esto es todo dorado, 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 dorado Vamos a, no, no conviene mucho a Japón Vamos a atacar y una barca Pero vamos a ver con nuestro Salida acá, que no entiendo A ver, esto no Este, 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 este Isu, isu, isu Atacar No era una gran cosa, pero vamos a tratar de conseguir un par de Un par de elementos Miren la cara de enferma mental que tiene la estatua esa Terrible Terrible, la verdad Es que no sale nada encima Igual sale todo contra el mío rojo Saco esto Algo va a salir, ¿verdad? Saco esto y saco esto Perfecto Me gustaría aumentar la productividad Porque sé que a la larga me va a venir Me va a venir al pero Acá ya sacamos otro nivel Uy, la puta que los parió, boludo Salió y salió En definitiva sacamos otro nivel, así que esto lo vamos a ver fácil Sacamos esto, miren El rinoceronte ese ya va muriendo y valía madres, boludo Lo caro que era Listo Listo, ningún tesoro Métanselo en el orto Para que ponen aluvión del tesoro Que es para hacer una pija Ehm Ehm What the fuck, eso es real Eso es real, eso es... Ey, no se hace más zoom, boludo, quería bromear con eso, bueno, no importa Eso es real Ahí está Salió, papá Es media lenta la gata esta, media pelotubita La gata mágica esa Ataca lento, como que no le da al bocho Sacamos esto, y eso, papu Perfecto, con los rotus modo vivendum Necesito Ahora va a salir el elefante este de mierda Digo, el hipopótamo Así que vamos sacando todo esto Ahora va a pegar el saldo Bien, ahí salió el puto de mierda Joder, re mi puta Listo A ver listo 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 se terminó la joda normal me he llevado al superior hijo de re mil putas que forros de mierda boludo a ver organizar necesito mejorar uno de los más este este era no tampoco este más este más yo quiero mejorar un poco estás muy cerca papu de evolucionar estamos cerca el pendejo de evolucionar la verdad vos estás al 10 vos papá es que estos son los que menos cuestan así que igualmente no la puedo mejorar una mierda al nivel 10 esto ya está mejorado nivel 8 medio raro el nivel no entiendo la verdad el pendejete de este pero bueno no importa 21.000 esta porquería no me va a dejar así me dejó listo bueno a ver dónde va a ganar la ampoll qué onda acá puntos sigue ganando los 900 nivel recogerlo de 1000 puntos los gatos raros se pueden mejorar hasta el nivel 25 los gatos raros utiliza xp dice a ver no vale ha ganado una de liderazgo perfecto donde está esto acá hay algo para recibir sí un saber o todo misión cumplida bueno empezar mejorar los gatos raros también 25 miren esto contra enemigos rojo puerra lenticia bueno pero esto todavía no no le doy mucha cabida a esto vamos a empezar entonces que a no quería ver si puede atacar etapa de leyenda lo cual era de la cabeza de mierda está te va a atacar todo el rey espera no no era este este era este era este era acá era acá en el eje de 120 que sale no sé pero me voy de a culo totalmente algo mal va a pasar entrega nivel 6 bueno 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 este es un enemigo rojo calculo bueno pero vamos a ir con la táctica no 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 si no se puede no es que vuela totalmente a culo pelado con caca seca pero mal Esculo con kkz pero... NOOOOO ¿Qué es esto boludo? Salí otra Tehuaki por favor, dale Hay algo que... Bien, bien, hasta Tehuaki es bueno contra Ángeles Perfecto Igual hasta cierto punto, porque después se lo cul... No, 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 los reno Es demasiado pijotero esto boludo ¿Qué es esto, boludo? No, hay monos ángeles, boludo, no, 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 esto pinto para el culo, pinto para el mismo culo pero mal, no, no ha sido la mierda, boludo, hijo de puta de Dios, concha de tu madre, boludo, te hice objeto para desplazar el potencial oculto de tu ejército felino, ¿eh? Lo obtendrá en las fases diarias, en la etapa de la llena, anduve por todos lados, reloqueando y no me dio nunca nada a la concha de su hermana, boludo, entré a nivel 6, mirá lo que es esto, boludo, ¿qué carajo, boludo? No se puede, no se puede, no se puede ganar, no, no, no se puede ganar, esto acá no hicieron mierda también, Bueno, en la entrega medio que nos rompieron el horto también, en la última etapa, bueno, en la última, A ver si podemos ganar acá, hacernos un poco de pinchila por acá, ¡Mirá la suegra de artificio! ¿Qué mierda hay atrás de este gato, boludo? Hay algo raro ahí, Ah, hay algo que va tirando, va tirando como fuego, va tirando como fuego a este artificio, tío, ahí atrás, hay un pendejo escondido atrás de este gato, El perro este, muerto por... Ah, ahí están, ahí salen los pendejos, él no lo veía, ¿Y qué quieren estos pendejitos, boludo? No le van a contar, pero ni el chilipa, boludo. Vamos a sacarnos la gana con este hijo de puta, porque se hicieron totalmente los higos hoy. Oh, ¿qué es eso? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué la abeja está bien a trincherarse acá, boludo? Por el cu, 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 cu. Tomada de la puta que te parió, que no me van a dejar ganar una. Más treinta de dos mil, la automática no sé qué cosa. Más ochocientos de un pendejito, listo, listo. Gracias, papu. Bien, vamos a... ¿Qué am, Hopa, en buen? Mejora tu equipo y gana. Algo así. No es nada que no podamos arremeter. A estos tres lo ganamos con esto. Mejoramos. Ah, me estoy rompiendo el cuello. ¡Me estoy rompiendo el cuello, maldito! Bomba por ese culo, listo. Fritanga, fritanga, moranga. ¿Qué es eso? Un elefante de mierda. O un hipopótamo, lo mismo. Elefante y hipopótamo son la misma mierda. También los otros, los rinocerantes, son todos la misma mierda. Caminan en cuatro patas. Son gordos, gigantes. Pesan más de cinco toneladas. Se tiran pedo, cagan, comen verdura y listo. ¡El chico, cómo a la... Hay un hipopótamo. Terminator. Alien, boludo. No importa, yo tengo el gato de gimo. Que todavía está en una tapa prematura. Pero daño hace. Y te saco esto, te saco esto, te saco esto, te saco esto. Y te saco esto. Toda distra y siniestra. Sin ningún tipo de sentido. Sin ningún tipo de desdén y de remordimiento. Llegamos a tor y hacemos mierda lo que se nos cruza. Porque sí, porque aprovechamos de nuestro nivel alto para esta etapa. Porque más adelante va a ser algo difícil y va a ser imposible ganarla. Entonces, no sabemos lo vivo contra estos pendejitos de mierda. 4.000. Has conseguido premio tipo objeto. Hace dado más de uno. Cantidad es 67 premios. Listo. Perfecto. Bueno, loco. Llegamos hasta acá. Sí puedo haber usado los puntos de esto de no sé qué cosa. Pero pintó hasta acá, loco. Porque pintó así. Vamos a mejorar. A ver. Es que somos pichones, boludo. Hay que ser sinceros. Somos pichones. No podemos andar revoloteando por todos lados. Porque ya hemos estado al punto y ya se nos hace imposible. Al gato végimo. Parate un cacho donde va a naranpol. Organizar. Dame el gato végimo. Esto. Mejorar. 76.000, boludo. 94.000. Para el nivel 9 y al 10 seguramente se velea. Se evoluciona. Pero bueno, loco. No hay un próximo video. No hay algo de ustedes. Nos cagaron a paro, boludo. ¿Qué what the fuck con esa misión de los renos, boludo? ¿Qué mierda era eso, boludo? A ver. Que alguien me explique, por favor, que... Esta mierda. ¿Qué mierda es el reno? Porque el de adelante es un diablo. Pero el que le sigue, ¿qué es? Que es celeste. ¿Por qué es celeste? ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Uno es un tipo ángel, tipo alguien. ¿Qué mierda es? Y el mono este es ángel. Es que encima sale un reno también acá, boludo. La puta que los parió. Estamos re caídos en pichón, pero mal. Somos demasiado pichones, boludo. Hola. Chao. Gracias por ver el video.